amigos muy buenas tardes yo soy el pescador chafa y en esta ocasión vamos a hacer una una prueba más que nada más que un reto es una prueba de en este caso cuatro salsas cuatro salsas con las cuales tú puedes hacer tu propia comida china muy fácil y rápido porque lo más tardado y tedioso y sobre todo difícil de encontrar de una buena receta de comida china son precisamente las salsas entonces vamos a hacer cuatro platillos muy clásicos que en este caso para ello tenemos cuatro salsas que ya están hechas que compré y vamos a ver qué tal sabe si es mejor hacerlas o si es mejor así y sobre todo si eres principiante para que puedas hacer tu propia comida china por ejemplo en este primer caso tenemos la iron chef de general so del general so esto es para que todo lo vamos a hacer en pollo vamos a hacer en este caso pollo general so tenemos aquí esta salsa que es para el pollo a la naranja esta es la banda express esta es de la franquicia gringa para hacer en este caso pollo a la naranja y tenemos en este caso también la clásica teriyaki esta teriyaki aquí dice porque hay otras que es para cocinar o glasear entonces esta es la que estamos buscando en este caso es de marca kikoman teriyaki para el pollo teriyaki y tenemos la clásica también salsa agridulce también de igual manera es kikoman y esta también es la que dice acá arriba utilizar caliente porque esto es lo que vamos a hacer ya a la hora de estar salteando el pollo ya empanizado con el con el sartén ok y con la salsa entonces lo primero que vamos a hacer es poner a marinar nuestro pollo y luego lo vamos a poner a empanizar luego lo vamos a freír y entonces ya lo vamos a saltear con las salsas y vamos a determinar cuál nos gustó más muy bien para marinar el pollo aquí tenemos dos kilos de pechuga de pollo ya cortada en pequeños trocitos y a esto le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio vamos a utilizar 10 cucharadas de salsa de soya vamos a utilizar 10 cucharadas de jerez vamos a utilizar 12 cucharadas de maicena o fécula de maíz y por último 4 huevos y ya únicamente le empezamos a revolver y a batir bien y vamos a regresarlo al refrigerador y lo vamos a dejar ahí mientras hagamos el resto de los procedimientos ahorita vamos a dedicarnos a hacer el empanizado aquí estoy revolviendo ya lo que es el empanizado tengo 3 cucharaditas de sal 3 cucharaditas de polvo para hornear 2 tazas de maicena o fécula de maíz y 3 tazas de harina así es que aquí ya lo tengo revuelto entonces ya nada más falta que termine de marinar lo empanizamos y directo a la freidora entonces aquí tenemos a las estrellas del día de hoy tenemos la salsa para el pollo general sol para el pollo a la naranja el pollo teriyaki y el pollo agridulce es importante no es que lo estemos haciendo mal es importante que se vaya con así bien bien envuelto en el marinado incluso que pueden caer hasta chorritos porque agarra una textura muy buena de esa forma pollo empanizado adentro ya de la freidora y estos van a estar más o menos rápido de 2 a 3 minutos los sacamos los voy a tener mientras hay en un colador hasta tenerlos prácticamente todos listos aquí tenemos ya nuestros nuggets separados de forma equitativa y aquí va nuestra primera salsa que es la agridulce al wok en cuanto vemos que empieza a burbujear de esa manera incorporamos el pollo y empezamos a saltear por un par de minutos aquí está listo ya el primero pollo agridulce ahora vamos con la salsa teriyaki adentro ya está ahí burbujeando nuestra salsa pollo adentro adentro listo pollo teriyaki pan de exprés adentro como estamos haciendo un montonal de pollo ahora no estamos haciendo arroz frito ahora estamos haciendo acá una rica sopa de huevo que es mucho más ligerita para acompañar nuestros platillos pollo en la naranja listo salsa general sub iron chef adentro pollo general sub conclusión la cuestión es que una de las razones por las que me tardé tanto en subir este video y por cierto una disculpa es que faltaba esta parte la parte de la conclusión y la cuestión fue que ese día comimos como generalmente lo hacemos pepe candillo para determinar cual fuera la mejor salsa pero la cuestión fue que el consenso general fue que no estuvo rico en el sentido de que sabe demasiado artificial por lo cual realmente la conclusión del video es no recomendable realmente fue un poco decepcionante yo esperaba muchísimo más especialmente de dos salsas la de iron chef y la de panda express son dos franquicias hasta cierto punto de prestigio y la cuestión es que la panda express sabe excesivamente ácida y excesivamente artificial y la general sub o sea le falta le falta sabor y es excesivamente cara la verdad es que no vale la pena para nada entonces pues a final de cuentas fue una buena experiencia sobre todo en el sentido de que refuerza mucho la idea de que es mucho mejor hacerlo tú mismo sobre todo desde cero muchísimo mejor y que incluso es mejor comprar la comida china ya hecha que experimentar con estas salsas la verdad porque yéndome una por una la teriyaki asquerosa o sea la verdad estaba horrible la panda express te digo demasiado ácida y con demasiado sabor artificial la iron chef excesivamente cara y falta de sabor y sorpresivamente la que menos me desagradó o que incluso me gustó un poco pero estaba ese elemento de lo artificial fue la la agridulce y yo no soy fan del pollo agridulce para nada sin embargo fue la que la más rescatable por así decirlo entonces pues es mucho mejor que lo preparemos realmente estas salsas como te lo he dicho otras veces no son difíciles son más bien tediosas y requieren de de tener muchos ingredientes pero que si lo haces con frecuencia a final de cuentas vale muchísimo la pena entonces pues sigamos cocinando mejor desde cero así es que si te gusta danos tus likes y la conclusión antes de despedirme es la siguiente hay cosas que se ven feas pero saben ricas y esta fue una de esas cosas que se veía rica pero sabía feo suscríbanse por favor yo soy el pescador chafa y nos vemos a la próxima chau